Ay como me exitan estas coquillitas Tengo un amor que me tiene realmente ilusionada Por todos sus encantos deslumbrada Ay que placer Por ese amor atraviesa burbujitas dentro mío Yo voy sintiendo y de pasión suspiro Ay que placer Cuando él me mira Siento cosquillitas Cuando él me rosa Siento cosquillitas Cuando él me abraza Siento cosquillitas Y cuando me besa Ay 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 Cosquillitas, cosquillitas Cosquillitas, cosquillitas Como me gustan, como me exitan Cosquillitas, cosquillitas Cuanta dulzura, que cosa rica Cosquillitas, cosquillitas Cosquillitas, cosquillitas Me hacen perder hasta la razón Tengo un amor que me da todo lo que necesito Por el cual tengo mil versos escrito Ay que placer Por ese amor Traviesa burbujitas Traviesa burbujitas, voy sintiendo Es un volcán, erupción mi cuerpo Ay que placer Cuando él me mira Siento cosquillitas Cuando él me rosa Siento cosquillitas Siento cosquillitas Cuando él me abraza Siento cosquillitas Y cuando me besa Ay 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 Cosquillitas, cosquillitas Cuanta dulzura, que cosa rica Cosquillitas, cosquillitas Me hacen perder hasta la razón Cosquillitas, cosquillitas Cosquillitas, cosquillitas Como me gustan, como me excitan Cosquillitas, cosquillitas Cuanta dulzura, que cosa rica Cosquillitas, cosquillitas Me hacen perder hasta la razón Cosquillitas, cosquillitas Las dulzura, que cosa rica Cosquillitas, cosquillitas Como me gustan, como me excitan Cosquillitas, cosquillitas Cuánta dulzura, qué cosa rica Cosquillitas, cosquillitas Te hacen perder hasta la razón